y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo eliminar tu cuenta de spotify es muy sencillo chicos como ven aquí está el link de la descripción del vídeo hay dos opciones para lo que tienen la versión premium y lo que no yo voy a hacerlo con los dos para que vean cómo funciona voy a darle clic a la opción de no eres premium es decir si no eres premium utiliza esta opción no se preocupen los que sí son premium yo les voy a enseñar también cómo hacerlo en este caso obviamente le dan en la acción cerrar su cuenta de la relación continuar aceptan los términos donde dice comprendo entonces te advierte sobre el tema de que si eliminas cuenta perderás todo y le das en continuar y aquí obviamente te van a enviar un mensaje a tu correo electrónico para indicarte un código que te van a mandar para que veas que se va a cerrar tu cuenta verdad entonces vamos a darle clic y simplemente le das en cerrar mi cuenta y luego continúas los pasos son muy sencillos y te lo dije para eliminar tu cuenta de manera totalmente permanente así que ese sería el método para quienes no son premium para los que si lo son vamos a darle clic es muy sencillo simplemente es darle a un solo botón y sería cerrar tu cuenta y eliminar es muy importante además enviará un correo electrónico que estará vigente por siete días por citar en clientes entonces simplemente le das en cerrar cuenta eliminación de mis datos y continúas con el proceso que ellos te van a indicar así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo